Música 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 Se pide de cruz, se conde y se aguantaba el cura mí Se le ya viven con se le meto, hay cohan gajabe se añoré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Espero que me comprenda me dijiste aquella noche Porque ya te dio placer que soy dueño de mi vida Aunque sé que tú me quieras ya no puedo más amarte Porque sé que en esta vida para qué voy a engañarte Porque sé que en esta vida para qué voy a engañarte Música Música Hoy te recuerdo solamente otra cosa no me creeré Música Y ya sé que en nuestro brazo vivirá felicidad Y nuestra amistad será un recuerdo sagrado Aunque viva atormentado culpa de tu falsedad Música 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 Mi morenita dice que yo soy muy atrevido Mi morenita dice que yo soy muy atrevido Pero si no lo fuera no me hubiera querido Pero si no lo fuera no me hubiera querido Pero si no lo fuera no me hubiera querido Pero si no lo fuera no me hubiera querido Música Otra vuelta la muñequita Música Te va a bailar Música La muchachita dice que yo me pego bailando La muchachita dice que yo me pego bailando Pero mi suera dice, la que te viene dando Pero mi suera dice, la que te viene dando Pero mi suera dice, la que te viene dando Pero mi suera dice, la que te viene dando Última La muchachita dice que yo soy un parante La muchachita dice que yo soy un parante Por medio de la parranda, yo tengo cariño nuevo Por medio de la parranda, yo tengo cariño nuevo Por medio de la parranda, yo tengo cariño nuevo Por medio de la parranda, yo tengo cariño nuevo Por medio de la parranda, yo tengo cariño nuevo ¡Gracias! 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 A la zona de tiempo y que tú bailarás, ese pensamiento virey Anda y que te lo ninguno hay con el hombre, se maneja un grito a mí Y que te lo ninguno hay con el hombre Y que te lo ninguno hay con el hombre Y que te lo ninguno hay con el hombre Y que te lo ninguno hay con el hombre Y que te lo ninguno hay con el hombre Y que te lo ninguno hay con el hombre Y que te lo ninguno hay con el hombre Y que te lo ninguno hay con el hombre